¿Cómo? ¿Qué tan importante es que el presidente Andrés Manuel López Obrador también haya cambiado las formas de los pasados gobernantes? ¿A qué me refiero? El presidente Andrés Manuel López Obrador, después de su informe de gobierno, en la mañanera, también ha reconocido, a respuesta de una pregunta de Rafa Herrera, que hay muchos pendientes en México. En otras palabras, no tenemos a un López Obrador pintando color de rosa México. Dice que lo que le ocupa y que le duele es el tema de la violencia. Y dice que también otra de las tareas es que mejore la economía para poder crecer a final de sexenio al 4%. Tenemos a un presidente que admite que todavía hay cosas por hacer, no como en otros sexenios que nos pintaban que era una chingonería México cuando el pueblo de abajo, con justa razón, se encabronaba al escuchar estos discursos. ¿Es un cambio? ¿Es un qué? ¿Cómo lo entiendes como estratega y analista político? Creo, Vicente, que cuando fue su informe, cuando presentó el informe, señor presidente, y creo que eso es histórico e inédito, creo que es relevante comentarlo, él mismo en el informe reconoció que sus grandes desafíos y sus grandes retos y las debilidades hasta este momento de su gobierno era precisamente el ámbito, el aspecto económico y el aspecto de seguridad. Y lo sigue repitiendo en las conferencias matutinas. Y eso te habla, Vicente, te habla de una actitud de humildad, te habla de una actitud de una persona que está escuchando. Cuando un político no escucha, no hace caso al pueblo, no hace caso a los indicadores, pues entonces estamos en una situación, Vicente, de un político, de un gobernante, que de seguro va a cometer una serie de errores y desaciertos posteriormente, Vicente. Y ahorita el mensaje que manda Andrés Manuel López Obrador es un mensaje de reflexión, de aceptación, de donde hay debilidades en su gobierno y donde tiene que enfocarse economía y seguridad. Es de reconocimiento esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y creo que es muy plausible. Hacía mucho tiempo que no veíamos gobernantes que reconocieran las debilidades en su gobierno. Es muy importante poner sobre la balanza, yo te lo comentaba hace un momento, los pros y los contras, Vicente. Y yo quisiera cerrar el día de hoy, Vicente, porque ahí debe de haber una gráfica que envié al equipo de Sin Censura con el tema de cómo va la tendencia rumbo a la elección del dirigente de Morena a nivel nacional. Comentamos y analizamos con mucho tiempo, con mucha antelación, y lo expresamos en tu programa, que veía yo a un Mario Delgado como el próximo dirigente nacional de Morena. En su momento las cosas no estaban muy claras, pero ya ahorita, con esta encuesta que tenemos en pantalla, podemos asegurar que va fuerte y sólido Mario Delgado a convertirse el próximo dirigente de Morena con un crecimiento en las últimas semanas, en agosto, en una toma, en un estudio demoscópico en agosto, en la mitad de agosto, otra al final de agosto y en septiembre. Y ustedes pueden ver la tendencia cómo va hacia arriba, hay ascendencia, va creciendo Mario Delgado. Y vemos los otros contendientes, la segunda contendiente mejor posicionada, que es la actual dirigente, Jacob Polensky, sube un poco en agosto y ya se estanca en septiembre. Es decir, cuando sucede eso, Vicente, es muy seguro que ya no va a haber tendencia hacia arriba. O se mantiene o la tendencia va a ser hacia abajo. Y los otros dos contendientes, Vicente, pues va la tendencia y va en caída libre. Y prácticamente, Vicente, en el análisis político de futuros, de prospectiva, de futuros escenarios, te confirmo y te aseguro que el próximo dirigente del Morena a nivel nacional va a ser Mario Delgado. Muy bien, Efraín, te mando un abrazo. Gracias por el análisis y estamos al pendiente. Un abrazo, saludos a todo el equipo sin censura y nos vemos en la próxima colaboración. Claro que...